Anoche hemos tenido una participación en un hecho en zona rural a las 0.30 horas, el personal policial que realizaba patrullaje rural identifica una camioneta Toyota en la zona rural de lo que sería el límite entre Vicuña, Maquena y Tosquita, es ahí que identifica a esta camioneta en la cual era tripulada por nueve personas, todos masculinos, seis de ellos mayores y tres menores, y bueno, ante no tener alguna explicación como para acreditar su permanencia y su circulación a esas horas de la noche y en ese sector es que se procedió el traslado de esta gente a la comisaría, se dio participación al juzgado de paz, quien ordenó que se le impute la contravención a los mayores de edad en tanto que los menores de edad se consultó al juzgado de menores de la ciudad de Río Cuarto y bueno, en ambos casos ordenaron, en el caso de los mayores, que luego de tramitadas las actuaciones de rigor recuperaron su libertad y de igual manera los menores que fueran entregados a sus respectivos progenitores, quedando sí el vehículo secuestrado a disposición del juzgado de paz local. Y después, bueno, hemos tenido una denuncia y con esto quiero hacer, llevar un consejo, una advertencia a la población de Vicuña, Maquena y toda la zona de influencia, hemos tenido una denuncia de una tentativa de engaño telefónico a una persona mayor de edad que gracias a Dios no se realizó por la intervención de un familiar de esta persona, por eso digo que es una tentativa, no se logró llegar al engaño, así que para que tengan en cuenta siempre ocurren este tipo de cosas, personas que vía telefónica intentan que las personas le den datos de sus tarjetas de débito, de crédito o cuentas bancarias, el consejo es que justamente ese tipo de acciones no las realizan las entidades bancarias, justamente las entidades bancarias suelen dar también este tipo de consejos, que ese tipo de trámites no se realizan bien telefónica, sino que se realizan a través de las páginas de las distintas entidades, o bien personalmente, o directamente en un cajero, así que la recomendación es que en ese tipo de casos corten inmediatamente la comunicación y se comuniquen o bien al banco, del cual en teoría le están llamando, o al 101 y que se lleguen a hacer la correspondiente denuncia.